Buenos días, seguimos en Cazorla, en este parque natural tan maravilloso, y estamos subiendo con el coche desde el camping Puente de las Herrerías, estamos subiendo por un camino de tierra regularcillo, me lo recordaba mejor, estamos subiendo hasta el nacimiento del río Alquivir, porque vamos a ver los tejos milenarios, esos árboles que dicen que tienen más de 2.000 años, que son de la época del Imperio Romano, y dicen que son los árboles más antiguos de España, o sea, los seres vivos más antiguos de España, y imagino que también de los más antiguos del mundo. Ya hemos llegado a lo que se considera el nacimiento del río Alquivir, aquí en pleno corazón de Cazorla, tras un periplo en coche por una carretera de tierra, y por aquí, por aquí nace, por aquí se oye, el río. Ahí, abajo de esa roca está. Estamos sobre el río Alquivir, en su nacimiento. Está hecho, un poco pobre, un poco pobre de agua, pero bueno. ¡Cuidado! ¡Río abajo! ¡Que va! ¡Que va! ¡Madre mía del camping! Van a notar la subida del río. Y esa placa, sí que la pondría ahí en su momento. Bueno, volvemos al coche. Después de ver el nacimiento del Guadalquivir, y ahora vamos a seguir un poquito más, creo que son dos o tres kilómetros más, para llegar a ver los tejos milenarios. Vamos para arriba a ver. Se hace un poco dura, el carretera está un poco mala. Los que no estamos acostumbrados a hacer off-road, pues... Pero bueno, merece la pena. Bueno, y ya hemos dejado el coche aquí, en esta hora de descanso, súper bonita. Al lado de un arroyo, que aquí es donde vamos a almorzar luego. Y ya es de aquí, a patita, para arriba, hasta ver el tejo. Se supone que en un par de kilómetros estamos viendo el tejo milenario. Vamos a por él. Estamos a unos mil... 600 metros de altitud. Un sitio fantástico. Vamos. Se verá seguramente, intentaré hacer el zoom y no se verá, pero... 20 buitres ahí, encima de ese cerro. Madre mía. Y aquí tenemos lo que parece un pino también, o... Parece uno. O dos. Pero vamos, enormes. Este creo que es el pino pulpo. Porque tiene un montón de ramas de brazos. Míralo. También, este pino también es antiguo, ¿eh? De tortilla. Míralo. 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 A ver, esto que hay aquí en el árbol no lo ha hecho la naturaleza, esto lo ha hecho el ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué pensé vosotros que ha hecho esto el ser humano? Sí, para refugiarse más o menos. Es un corte que le hacen ahí, ahí hay una resina y le meten fuego para calentarse sin que se incendie el pino. O sea, se va quemando esto y va dando calor. Controlado, no es que está todo así como quemado. Es como carbón. Y lo hacían las personas que estaban aquí haciendo trabajo aquí en la sierra de plantar, haciendo el camino este. Llegamos al final del sendero, muy empinado, a 1.500 metros. Y aquí tenemos el tejo. El tejo. El tejo. Puede vivir hasta 1.500 años. Y este ya tiene 2.000. Solo hay uno, ¿eh? El tejo milenario, aquí está. ¿Quién plantaría hasta aquí? Todo este camino para ver un árbol. 2.000 años. ¿Quiere decir en la edad de Cristo? Sí, los romanos, los romanos. Cuando los romanos... Un tejo, sí puede ser. Este es el tejo hembra y aquel de allí es el tejo macho. No lo digo yo, lo dice esto. Tejo hembra, detalle del fruto. Y tejo macho, detalle de la flor. Bueno árbol. Monis, aquí estamos. A la sombra del tejo, ¿eh? Fresquito, fresquito en la umbría. Hay una... Hay una... Hay una... Es milenario, ¿eh? ¿Cómo se llama? Este árbol es el ser vivo más antiguo de España. Hay un estilo de senderismo y de ruta que dice que abrazar árboles. Ah, sí. Que se transmite... Aquí tenemos como los jabalíes escarban. En las raíces prácticamente se están cargando el caminito, las escaleras para subir. Porque escarban para buscar raíces, trufas, insectos... Espectacular, ¿eh? Las manadas de jabalíes que tienen que corretear por aquí. Bueno, otra ruta más a la mochila. La ruta del tejo milenario. Seguimos disfrutando, seguimos viviendo, sintiendo, respetando la naturaleza. Y descubriendo lugares nuevos que es lo que más nos gusta. Vivir, solo es eso. Vivir. ¿Está ahí, no? No, está ahí. ¿Está ahí? No, ya sé. ¡Está aquí! ¡Hola! ¿La puedo grabar? ¡Oh! ¡Mira!